¿Qué es la innovación? La innovación como una estrategia que nos va a permitir mejorar los procesos, nos va a permitir mejorar la parte también de las generaciones de nuevas ideas, la parte de la creatividad que necesitan nuestros estudiantes y todo esto en alianza pues vamos a tener un centro de innovación para que nosotros podamos preincubar proyectos que realmente apoyen a la sociedad nicaragüense. Gracias. 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 Gracias.